Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que bien, bueno el día de hoy vamos a hablar sobre un gachatuber que tiene un problema con algunas personas, sin más nada que decir comencemos. ¡Suscríbete al canal! Y también le hicieron un tiktok sobre uno de sus vídeos, bueno sobre todos sus vídeos, y te preguntarás por qué. Porque este tiene un shit, que a muchas personas no les gusta. Este shit se llama Noah por Elizabeth. Y bueno a Elizabeth, si la debes conocer pero a Noah no. ¿Verdad? Bueno esto es porque Noah es el alma que controla a Enard, el animatrónico que mató a Michael para poder escapar, no me pondré a explicar toda la historia de FNAF SL porque, se haría muy largo el vídeo y no quiero eso. Y bueno, a mi me gusta el shit pero a otras personas no, esas personas son niñas, que lo insultan diciéndole, que borre sus vídeos y que cambie el shit por el Michael por Enard, simplemente asqueroso. Y bueno, también le hicieron un tiktok y por pura casualidad, es una mina, siempre cuando vean un vídeo de una chica gachatuber, siempre debe haber un shit gay, eso nunca falla. Y te estarás preguntando, ¿qué es el shit Michael por Enard? Pues es un shit que lo usan muchos gachatubers, en especial las chicas, que les gusta este tipo de shit, hombre por hombre. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado, y también dejo el link del canal de Imanol en la descripción, díganle que vienen de un canal que lo apoya, bueno adiós. ¡Gracias!